Vamos a invitar a la cámara a que lo muestre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ahora estás en cámara, para los que nos están viendo, está Jorge Pandini y está nuestro invitado. Te voy a pedir que te presentes a vos, vos mismo. ¿Por qué? Y voy a explicar. Porque él tiene un nombre y un apellido tradicional, pero ha decidido un cambio radical y de eso tiene que ver lo que vamos a hablar hoy. Y empieza, y empezó por él mismo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Quién sos? ¿Quién soy? Te pido, hablemos al micrófono derechito. Ahí estamos. Esa pregunta la hubiese respondido como que soy un emprendedor de tecnología hace un par de años y ahora diría que estoy en transición a hacer otras cosas, ¿no? Y más enfocado en lo que es el activismo, sin duda, pero también en pasar a vivir al campo con mi familia. Estamos transicionando a vivir en una chacra. Y también soy artista. Co-creamos con otro colectivo artístico también muchas cosas de arte para darle un espacio al alma, para que se exprese también. Y viviste nueve años, me contabas en otro momento, en Silicon Valley, en la cuna, la meca de la tecnología. ¿Y cómo se llamaba? ¿Quién vivía en Silicon Valley en ese momento? Agu. Agu. Ese es el Agustín. Agustín. Y hoy, ¿con quién estamos hablando? Hoy estamos hablando con agua. Me identifico con ese elemento. Bueno, y así empezó esta historia. La nota que escribí, la pueden ver en noticiaspositivas.org, porque me llegó una campaña para comprar un iPhone Infinity con un montón de cosas. Yo entré y dije, qué bueno esto. Y después me empecé a dar cuenta que esto en realidad no existía. Pero sí existía. ¿Cómo es algo que existe o no? Y hay una página web, que ahora vos la vas a mencionar, y ahí dije, guau, esto es una campaña, esto es un acto de psicomagia, decía. Lo primero que uno puede leer. Por lo tanto, cuando escribí, yo dije, ups, esto no me están mintiendo, me lo están diciendo. Lo que pasa es que lo pasé muy rápido y no me di cuenta si es realidad o no es realidad. ¿De qué va esta campaña que está existiendo? Sí, sí, sí. La campaña, el nombre que le pusimos es Act Different, como rememorando una campaña de Apple mismo de fines de los 90, que su eslogan era Think Different, pensar diferente. Y nosotros dijimos, bueno, pensar diferente ya no es suficiente, ahora hay que actuar diferente. Y esa campaña, decimos que es un experimento de inteligencia colectiva, porque combinamos la inteligencia artificial con la inteligencia de humanos, y lo que estamos haciendo es presentando un cambio drástico de incentivos para estas empresas gigantes, ¿no? Cuando hoy todas las empresas grandes del mundo se alinean para crecer el valor de sus acciones en la bolsa, nosotros lo que planteamos es que lo que hay que crecer es el bienestar y no el valor de la acción. Así que esta campaña, este experimento de inteligencia colectivo, busca eso, busca qué pasaría si una empresa como Apple, que para muchos es la empresa más exitosa de la historia de la humanidad, en vez de buscar simplemente valer más y vender más, buscaría que todos los afectados por su existencia, sus empleados, sus clientes, sus consumidores, sus proveedores sean parte de la decisión de hacia dónde tiene que ir la empresa y se busque, de vuelta, entender qué es bienestar para cada uno y buscar maximizar ese bienestar. Entonces, para mostrar todo eso, se mandaron con esta página que es actdifferent.net, que la pueden encontrar en castellano, en inglés y en francés, que es básicamente el lanzamiento de un nuevo teléfono. Y realmente es muy confuso, y lo conversamos, no quiero dejar de traerlo porque es real, uno dice, bueno, quiero comprar este teléfono. Me ha pasado de hacer el ejercicio, decirle a personas, consumidores, usuarios de Apple, como yo, che, vístete nuevo teléfono, y lo vas a tener, sí, no, lo voy a ver, lo estoy analizando, y no existió, no existe, en realidad. ¿Cómo es? Describimos un poquito cómo es esta página web y cómo se les ocurrió, porque aparte hay inteligencia artificial involucrada, tiene que haber llevado mucho tiempo armar esto. Sí, la campaña tiene, nosotros decimos que tiene tres etapas, la primera etapa es la que estás mencionando, donde haciéndonos pasar por el presidente y el CEO de Apple, que se llama Tim Cook, lanzamos al mundo, no solo el teléfono, que es el iPhone Infinity, que es un teléfono modular irreparable, que va un poco a plantar alternativas a esto de la obsolescencia programada que está tan metido en nuestra vida, que si quieren después podemos hablar de lo que es eso. No solo eso, sino que también planteamos un cambio de quién tiene el poder y la toma de decisión en esta empresa de Apple. En estas empresas gigantes hay una junta directiva, que en el caso de Apple son nueve personas, y esas son las únicas personas que tienen el poder de cambiar quién es el presidente de Apple. Y es ahí donde nosotros esas personas las cambiamos, en este acto psicomágico, que también podemos hablar de eso, por lo que se dicen que son stakeholders, que son... El público de interés. El público de interés, ¿no? Así que en vez de que haya simplemente personas con mucho dinero, generalmente de test blanca, tomando las decisiones, incluimos a la naturaleza siendo representada por una persona, a las futuras generaciones, a los que son proveedores de Apple, a empleados de Apple y a consumidores de Apple, que sean los que deciden hacia dónde tiene que ir la compañía. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Nos tomamos el ejercicio de pensar un universo paralelo con incentivos diferentes. Y creemos que una de las cosas que sí o sí hay que hacer es empezar a construir cosas que no duren un par de años, sino que duren todo el tiempo que tiene que durar. Y el ejemplo que siempre viene son las heladeras Siam. Es lo primero que me vino a la mente. A ver, vengo de Tafí. Te tiró una derecha, una izquierda en este caso. Estuve una semana en Tafí del Valle, que es otra realidad. Qué distinto con esto, ¿no? Y me hablaban de esto. Mi heladera, mi primo dice, bueno, mirá, la verdad que tengo una heladera que me la dieron y tiene 60 años y funciona perfecto, con la bochita. ¿No se acuerdan? Sí. Y eso es lo que quizás queremos traer con esta campaña, que honestamente termina siendo compleja, porque los que hoy tienen el poder son los que entienden cómo funciona. Y saben de esto además. Saben, obviamente, de eso viven. Y lo que nosotros quisimos hacer fue entender que lo que hoy estamos viviendo planetariamente son los síntomas de un sistema que tiene incentivos no adecuados. Y estamos criticando mucho, un montón de cosas, pero siento que falta por ahí desde algunos lados plantear posibles alternativas, ¿no? Y eso fue lo que humildemente un grupo de activistas de cinco continentes, que seremos unos más de 50 personas que trabajaron dos años para crear esta campaña, quisimos hacer, ¿no? Quisimos tomarnos el trabajo de plantear estas semillitas de que es posible vivir diferente y es simplemente hacerlo. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que hoy el cambio que hace falta en todo el mundo es inmaterial. Hoy simplemente hay personas que tienen que ponerse de acuerdo en cambiar incentivos. No es nada más que eso, pero bueno, no estaría pasando. Por eso estamos haciendo todo esto que hacemos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que fueron cosechando desde que lanzaron la campaña? Porque además está en proceso y además en varias partes del mundo usuarios entraron a los locales de Apple y pusieron en las pantallas, ¿no? Porque, bueno, uno puede entrar a cualquier local de cualquier marca en realidad de computador y probarla y jugar un poquito con el buscador. Pusieron esta campaña y la dejaron ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la campaña? Y hoy la campaña está viva, digamos. Hay un Instagram también que tiene todo eso que vos comentás. Si vas a la página web actdifferent.net, no vas a ver eso, pero si vas al Instagram actdifferentnow, arroba actdifferentnow, ahí vas a ver cómo activistas de Corea, de algunos países de Europa, de Norteamérica, ciudades de Estados Unidos, fueron y entraron al local a también invitar a que los que trabajan en Apple también entiendan de que esto, si se da, también ellos van a tener el poder de decisión, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, en esta campaña de tres etapas, la primera es este lanzamiento de este acto psicomágico, y ahora entramos en la segunda etapa, que es que la gente que conozca, por eso nos interesaba mucho venir al programa, para hacer conocido lo que estamos haciendo, y el último paso sería crear lo que nosotros llamamos la Alianza Apple, ¿no? El Apple Alliance. Y la Alianza Apple lo podemos ver como una especie de, voy a usar una palabra que puede sonar medio rara, pero sindicato de sindicatos, ¿no? Donde todos los afectados por Apple se puedan... Un gremio. Como un gremio de gremios, no solo un gremio. Un gremio de gremios. Es incluyéndolos también, imaginemos que los ejecutivos de Apple también tengan su gremio, ¿no? Y ese gremio de gremio, lo que nosotros buscamos es que se siente una mesa más redonda, de no muchas diferencias de poder, y que de ahí se entienda qué es bienestar, y lo necesario que es que haya un drástico cambio en los incentivos, ¿no? Mirá, estamos viendo en pantalla un poquito de la página web, y realmente es muy difícil diferenciar un lanzamiento real de Apple de lo que ustedes hicieron, ¿no? Así que con este poquito, la verdad, ya los usuarios se pueden dar y quienes nos están viendo pueden darse una idea. Volvemos al piso. Jorge Pandini. Agua, comentás esto de quién tiene el poder de la decisión, ¿no? Y pienso que en algunos casos tenemos el poder los consumidores, pero no lo usamos. Me acuerdo una película que vos estuviste en California que se filmó, que se llamaba Un día sin mexicanos. ¿Y qué pasaría si en la trama de la película desaparecen todos los mexicanos de California que son los que hacen habitualmente las tareas más difíciles, ¿no? De siembra, de cosecha, de construcción, de restaurante, de lavado, etcétera. Ahora, ¿qué pasaría si los consumidores de todo el mundo deciden, bueno, durante dos meses no compramos ningún producto de Apple? Porque me parece que el poder a veces lo tenemos, pero no lo usamos. Yo creo que eso que desde mi experiencia y de haber estado de vuelta del otro lado, ¿no? Y de tener mucho contacto con estas empresas, ¿no? Tengo muchos amigos que trabajan para todas estas empresas de tecnología y yo creo que eso es una ilusión, que hoy el poder está centralizado en una elite corporativa y desgraciadamente esa ilusión de que tenemos el poder también parecería que fue inculcada por esas mismas corporaciones hace unos años. Porque yo puedo comprar esa marca de la manzanita, pero también puedo comprar otras. Es que todas las marcas hoy en día tienen como su razón principal de existir el crecimiento. Y vos tenés personas muy talentosas, estamos hablando de los genios hoy del planeta, están trabajando para esas empresas. Y están alineando todos los incentivos hacia crecer. Y eso es por lo que van todos los días a trabajar. Y hay una diferencia de poder tan grande entre esas personas que trabajan ahí y los que consumimos, que ese desbalance hace que en realidad no hay mucho poder. Porque ellos mismos se ponen de acuerdo en que todos tienen obsolescencia programada. No es que hay algunos. No es que si pasás de Apple a Samsung o a Motorola, no. Hay algunos ejemplos. Fairphone es una empresa europea. Pero desgraciadamente, estos incentivos están distribuidos en todas las grandes corporaciones del planeta. No hay ninguna que busque realmente el bienestar más que el crecimiento. Ahora que es difícil, ¿no? Porque una ingeniería informática en España descubrió que el teléfono estaba programado para tener fallos que cada vez fallaba más. O sea, al año te fallaba... Mirá, yo me compré esta notebook que tengo. Error fatal. Me tira, ¿no? Entonces, bueno, llamo al servicio oficial y me dice, ¿tiene el ticket de compra? Sí. ¿La caja? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que la compró? 13 meses. Ah, me dice, bueno. No, la garantía tiene 12 meses. Bueno, ok, no hay problema. Pago. Dígame dónde es el servicio técnico oficial en el país. Y es una marca recontra conocida. Sí, japonesa. Sí, sí, sí. Y eso después va a ser la basura tecnológica, contaminación, un montón de cosas. Este es el momento que empatizamos con todos los oyentes que están diciendo pero a mí me pasa. Y es el momento que nos quedamos con poquito tiempo. Así que te agradecemos muchísimo por haber venido, por nuevamente tener la posibilidad para mí de explicar esto. Yo creo que estas son las notas, le decía a Jorge, que tienen que estar guardadas, que en unos años salen y decían, bueno, yo lo hice. Ustedes lo hicieron. ¿Y cómo se conectan la gente que nos escucha, que se quiere conectar con vos, con este movimiento? Bueno, en la página web hay un email de contacto y lo mejor sería también el Instagram, ¿no? Que es arroba actdifferentnow. Ahí está, con doble F. Muchísimas gracias por haber pasado por Y si todo sale bien, porque, bueno, creemos que todo puede salir bien y para que salga bien es necesario despabilarnos. Así que, muchas gracias. Gracias a ustedes, Jorge Andrea. Bien. Gracias.